Mi tía íntima amiga, Pati Chapoy, dobla las manitas y le pide disculpas a la gorda de Yuridia. Todo esto porque resulta que resalta que la Yuridia se hizo la víctima. Ya que la gorda borracha caguamera de la Yuridia le echó la culpa por las amenazas de la gente por haberle dicho gorda. Pero si estabas gorda, chula. Ya que la culpó que los reporteros y medios de comunicación la perseguían, la aventaban huevos, piedras y amenazaban a sus hermanitos. Pero yo no creo que eso haya sido plan de mi íntima amiga, Pati Chapoy. Simplemente la fama tiene un precio, chula, y la tenías que pagar. Pero ahora resulta que tú la demandaste por ser gorda, por la gordofobia y que no sé qué tantas pendejadas dices. Tus traumas no son culpa de Pati Chapoy. Acéptate como eres chula y deja a los demás opinar, porque para eso estás en el medio de comunicación, si no para qué vergas estás ahí. En vez de demandarla y andar criticando a Pati Chapoy, deberías de darle gracias porque gracias a ella eres quien ella. Porque te mencionó y te dijo gorda y te hiciste más famosa. Aunque en realidad sí cantabas mucho mejor que los demás, pero pues obviamente la culpa no la tiene Pati Chapoy, sino toda la sociedad y todas las cadenas en específico al no aceptar a todas las gordas o feas, molachas o como yo, todas pendejas o miento. Entonces nos vamos a agarrar demandando a cualquier persona o tipo que nos diga o nos quiera ofender. Pues claro que no chula, entonces para que estás en estas cosas ahí, cuando te dicen borracha, ¿por qué no te insultas si eres una borracha o miento? Ahí deberías de insultarte, pero no, no chula, eso no te ofende, ridícula. Pero dime tú qué es lo más importante, ¿quién tiene la razón, la gorda de la Yuri o mi íntima amiga Pati Chapoy que siempre tiene la razón? Y obviamente solamente da una opinión, que los demás se ataquen al decir la verdad es su pedo. Ahora resulta que decir la verdad o opinar realmente lo que estás viendo está mal? Yo prefiero mil veces que te digan una verdad o una mentira. En este caso, Pati Chapoy tuvo la razón al decirle que estaba gorda y que tenía un bozarrón grandisísimo. Obviamente es correcto. Pero dime tú qué opinas, tengo o no tengo razón que ahora sí todas son de cristal, pero no cuando cobran un cheque no dicen nada, ¿verdad chulas? Dime qué opinas.